Chicos, nos vamos a Belén Francese. Vamos a ver a esta mamá, por favor, futura mamá, ¿no? A ver, la vemos. Alegría, alegría, Belén Francese va a dar a luz en unos días. Alegría, alegría, Belén Francese va a dar a luz en unos días. ¿Estuvo bien? En unos meses, ¿qué te sabés? Bueno, pero quedaba bien la rima. Quedaba perfecta. Muy bien, ¿eh? Lo que has aprendido, estoy ahí, pero... ¿Tengo el diploma? Ya tenés el diploma. Yo te consagro rimólogo. Rimólogo, me gustó. Bueno, primero, felicitaciones porque viene todo bárbaro. ¿Cuánto te falta o de cuánto estás? Y seguro me vas a hacer la pregunta de todos. ¿Hay uno? ¿Estás segura que hay uno? De mí hay uno, ¿eh? Sí, hay uno y falta poquito, dos meses y medio y nace. De cáncer. Feliz, de cáncer, sí. Muy feliz. Así que, bueno, Sue, te mando un beso. Espero ahora reivindicarme. Porque me dijo, fuera de cámara, que la peor vez que se vio en un móvil fue la vez que hiciste un zoom, que te viste con poca luz. Culpa tuya, nosotros no tenemos nada que ver. El canal es lo más. ¿Antojos? Antojos, bueno, todo lo que sea naranja, tipo zanahoria, zapallo, naranja. ¿El tono ese también? No, 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 lo voy a ir a chupar. No, 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 por suerte, no, cosa rara, no, pero todo lo naranja me gusta. Y también hace poco me agarró con barquillos. ¿Un barquillo de la playa? ¿Un barquillo de leche? Sí, se iba a miranar y me agarró un ataque y no sabía dónde conseguirlos, pero un ataque angustiante. Igual que cucurucho. Sí, pero no, yo quería el chatito. Me trajeron, me quisieron consolar con un cucurucho. ¿Es lo mismo? No es lo mismo, me lo rompieron así y me dijeron, no le caigo. El padre, ¿cómo está al respecto? El padre está feliz, chocho, baba, toda la familia ansiosa, así que bueno, ya en la recta final y muy, muy feliz. ¿Cómo te ves como madre? Sí, qué pregunta. Espero ser, no sé, estoy aprendiendo y espero ser una buena madre. Espero. ¿Cómo rezar como padre? Excelente, excelente, excelente. Y yo le pongo todo el amor del mundo, así que bueno, después se lo tendrás que preguntar a Bebito. En unos años. En unos años. ¿Hay rimas para tu hijo? No, porque si te las digas vas a saber el nombre. Mirá, ya, ¿cuándo lo vamos a saber? ¿Cuándo nazca? Cuando nazca, obvio. ¿Es proyecto, ganas de hacer cosas? Mirá, tengo obviamente siempre ganas de hacer cosas, pero ahora en prioridad absoluta en los primeros meses estar con el bebé y después, bueno, tengo una idea de hacer algo. Yo estoy haciendo en las redes sociales algo con las mamás, que se llama el Grupo Pancitas, donde tengo mucha interacción y me van contando el embarazo, yo comparto el mío. Así que tengo ganas después de hacer algo, pero ya grupo mamás. Vamos, vamos al piso, gracias Alejandrete. Saludos. Belén siempre riéndose, así que en pocos días ya, en pocos días, mamán, ¿cierto? Sí, declaró ella que es un varón, que lo intuyó desde el primer momento, que sabía con el padre que iba a ser varón y que en las ecografías no se puede ver bien, que le quiere ver la cara y se esconde. Así que bueno, ya lo va a conocer. Rocala, ¿viste a Belén? ¿Viste qué linda que está, simpática, siempre se ríe? Está linda como todas las mujeres que están embarazadas de varones. No es que te iren, nenas, no. Pero el embarazo de varón las pone diferente, nos pone. Bueno, cuando uno está embarazada, es como que es un tema hormonal y estás más linda cuando estás de varones. Está muy bonita y está muy mona. Muy bonita. Le deseamos lo mejor un excelente parto. Le deseamos lo mejor un beso grande.